Estoy aquí, sin nada más No sé por qué, lo siento así Parece que, esta vida no es real Relámpagos, memorias Un fuego que, me separó Quieren que yo, pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y si es de realidad, si no dejo de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Al despertar Imaginé felicidad Caminos que quiero seguir Y que al andar me acercan más y más Una canción Memoria Historias que No conocí Suenan en mí Encontrando mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y si es de realidad, si no dejo de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Siempre habrá un amanecer Para que donde estés puedas volar A donde estoy Esperando encontrar Lo que le falta a mi libertad Oh, 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 oh Gracias por ver el video.